bueno señoras y señores que este podcast de hoy demasiado de brilloso verdoso no sé pero nada usted se suscribe a nuestro canal le pasa la masa brutal y comparte todo el contenido porque hoy tenemos contenido como siempre todos los días y no era para menos señores usted sabe que bulbu acaba de firmar el contrato nuevamente con sbs puerto rico y eeuu porque sale el programa el despelote a través de el nuevo nuevo sol en la florida central y venimos hablando de eso le vamos a dar todos los detalles de lo que realmente está ocurriendo con este nuevo contrato y porque la burbu decide acogerse a este nuevo contrato como lo hemos llamado justamente a sí mismo ella está súper contenta y los dos entre ver así bailó ella señoras y señores justamente cuando firmó el contrato y de rock y de aquí la llamó que se iba a ganar tres millones de dólares así bailó la burbu señoras y señores vamos 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 a ese momento señores vamos a ese momento mire 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 cómo bailó la volumen mire 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 ahí está señores así que usted no se despegue de este canal que nosotros vamos a comenzar rápidamente ahora y le damos todos los detalles del regreso de la burbu a la radio en puerto rico así que vamos a comenzar ok no ajuste señores su televisor porque lo que le dijimos es real la burbu regresa a la radio en puerto rico rocky debe estar súper contento porque ha sido una de las parejas que justamente han tenido un éxito brutal en la radio puertorriqueña y la gente los espera en la gente los aclama la gente le encantaba esta química que tenían estas dos personalidades en la radio de las mañanas a través de la nueva 94 y a través del nuevo 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 sol a través de la florida central y justamente pues sale esta información y rocky de aquí está pero súper pero súper pero súper contento con todo esto que él mismo fue el que hizo el reportaje pero no para ningún periódico sino para su insta escribió justamente los siguientes rocky de aquí ok dice lo siguiente señores dice conocida como burbu regresa es bien es puerto rico para reincorporarse al programa el despelote de la nueva 94 fm a partir de el miércoles 9 de octubre del 20 24 le estoy poniendo el al donde no va pero no me importa agua va justamente dice la destacada presentada la radial y el y de televisión firmó un contrato de tres años con spanish brocaus brocastic system sbs para participar junto a rocky de kit e iván colón el giga en el programa del despelote que se transmite de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la mañana por la nueva 94 lando y el nuevo sol el fíjate pero es hasta las 11 hasta las 11 5 a 11 rocky supone que usted es al día con esos chicos porque tú sabes que hasta las 11 amaría rocky dice después de reunirme esto lo que citó a la burbu dice después reunirme con la alta gerencia de svs y conversar con mi familia decidir regresar al programa sin duda extraño mucho a toda la audiencia que durante tres años nos han seguido llamando llamado para opinar dice ya se supone que está llamando para opinar y apoyando a cada uno de nuestros nuestras ocurrencias además rocky de aquí siempre ha sido un gran amigo y colega la química entre nosotros juntos el equipo de trabajo integrado por el giga y el producto loma rodríguez siempre ha sido evidente los resultados de las encuestas siempre nos favorecieron consolidando a el despelote con el programa matutino número uno de todas las en todas las categorías expresó la burbi dice en julio rocky de kit comentó al aire tengo fe de que en que burbu regresa el programa y que continuemos con el formato actual junto a iván colón el giga sin duda este reencuentro generará muchas emociones durante su primer día de transmisión por su parte eduardo cancela señores que es el hermano de cancela que estaba en tele mundo dice gerente general y vicepresidente de ventas sostuvo el regreso de la burbu a nuestra casa no llena de alegría este es un té que ha demostrado ser una fórmula ganadora fortalece aún más el contenido del espacio radial y amplifica la presencia del despelote en los en los hogares ya lo este tipo está como el garete para nada los hogares y el tráfico pato tienen los negocios y en las empresas siempre sintonizan este programa que ha demostrado ser el número uno dentro y fuera de puerto rico debiste decirlo en los carros verdad porque los hogares la gente pues lamentablemente pues no 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 escuchan tanto radio si hay uno que otro pero no no tanto pero nada whatever señores justamente a base de este contrato señoras y señores porque yo sé que la burbu no quería volver para atrás jamás y nunca le tienen cabelo ofrecido una tonga y billete tanto así que me atrevo hasta decir cuánto más o menos aproximadamente le ofrecieron a la burbu para poder regresar a es bien puerto rico porque entiendo que las ventas le bajaron justamente en el programa de rock y de aquí porque sabemos que burbu vende señores y uno que está en los medios de comunicación sino no trabaja y no sabe de encuestas y demás pues sabemos que fue un golpe bajo esta salida de la burbu del programa maturino de el despelote y hay que aceptarlo justamente pero sabemos que rock y de aquí es muy bueno el giga también pero la combinación perfecta que tenían estas tres personalidades pues se combinaban y hacían una bomba de tiempo me atrevo a apostar me atrevo jurar a decirle a todos ustedes justamente en este canal que este contrato nuevo de burbu viene trae por consecuencia que le hayan ofrecido miles y miles de dólares y no estamos hablando de 150 mil dólares como cuando iba a firmar al principio ni los 150 mil dólares ni 300 mil dólares búscate que este contrato y voy a tirar un número está dentro de los 400 mil dólares a un millón de dólares sin equivocar sin miedo a equivocarme por año porque una persona que dice le ofrecen por ejemplo de 150 mil a 300 mil dólares te dicen no es que yo prefiero irme a hacer las películas que tengo y los compromisos antes de estar justamente encerrado en el despelote que no puedo hacer absolutamente nada ni viajar ni hacer otras cosas a que tú sí quieras viajarle a hacer todas tus cosas y te diga mira burbu que yo te voy a ofrecer de 400 mil a un millón de dólares al año en un contrato de tres años que tú piensa ahí uno hace mira para atrás uno mira para atrás de una y entiendo que eso fue lo que pasó porque la decisión de ella estaba absolutamente tomada usted déjame los comentarios aquí ustedes que son los que saben también en la cajita de comentarios déjame su comentario y déjame saber si es realmente o no de que esta negociación se dio por esta cantidad de dinero la cual estoy hablando aquí hoy y no me voy a equivocar jamás y nunca porque conozco es bien o sea es bien la compañía número uno de puerto rico y es bien ser de las compañías que te vota cobrando tus 150 mil dólares y a la semana te buscan por 300 mil dólares para atrás y es una realidad señores esto ha pasado en el caso volumen fue que se fue porque no llegaron a un acuerdo perfecto pero estamos hablando de los 400 mil a un millón de dólares que le están dando le van a dar anualmente porque en ventas si lo sacan a número el despelote tiene a tener que estar facturando 20 millones al año aproximadamente 20 millones al año que le den un millón a ella un millón a rock y no viene siendo nada porque está facturando más de lo que es de lo que se están ganando estos talentos o sea que lo veo justo y necesario por eso que es verdad estaba ese tranque y básicamente pues cuando son estos tipos de talentos pues hacen estas mismas hazañas o estrategias para poder cobrar un poco más y poder tener ese dinero ahí encaja y estar es sumamente bien o mejor que cuando estaban antes que la que estuviera en esta compañía muchas personas pues con esta compañía pueden hacer este tipo de truco para poder volver por más dinero lo único que molusco pero molusco pues nada señores se cayó se cayó de la carreta y no se ha parado todavía están contando todavía o sea pero nada corillo déjanos los comentarios si usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo aquí si no está de acuerdo pues también usted no los comenta pero de estrategias y negocios de esos ellos y nadie me puede venir a refutar ni en este canal ni en el próximo canal ni en el de chanter en de nadie porque sé lo que estoy hablando ok ok y si me caen chinches también nada whatever los quiero mucho a todos y que les vaya bien esta nueva encomienda porque saben que si los quiero mucho a rock y a todo el cruz de ya de sbs y también a omarito a todo el corillo señor así que siempre para ante corillo siempre oí ustedes comenten nos dejaron los comentarios gracias por estar con nosotros justamente aquí en este canal nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo comentan por ahí a ver qué está pasando con la burbu tú sabes comentame comentame a ver qué pasa ahí en el despelote yo te lo sé no 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 no